Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos entonces a presentar esta charla sobre el estudio de los análogos de reservores de hidrocarburos de la formación mina del Carmen, con ejemplos de la cuenca del Golfo, y vamos a presentar dos análogos, los fósiles y los actuales. Entonces, la idea de esta presentación es seguir esta agenda, primero vamos a hacer una breve comentario de las motivaciones del estudio, contexto geológico general, y después la charla está armada en tres partes. Es decir, la primera parte con generalidades de la formación mina del Carmen, una segunda parte con una síntesis de los estudios que se han hecho en la formación Castillo, y la tercera parte mostrando un análogo actual de reservorios de flanco sur. Y finalmente, brevemente, unas consideraciones en relación a esas tres partes que se van a comentar. La motivación de este trabajo es, primero, entonces, compartir una síntesis del estado de conocimiento de la formación Castillo, que es del albiano, en base a estudios que se han desarrollado en el departamento en los últimos 15 años, más o menos, en la sierra de San Bernardo. Como segunda motivación, queremos compartir con ustedes un estudio, también, donde se identificaron, en colaboración con gente de la empresa Sinopec, análogos actuales de reservorios meandrosos de la formación mina del Carmen en el yacimiento Cañón Seco, en el flanco sur de la cuenca. Y, por último, discutir algunas líneas de análisis que permitirían mejorar la comprensión de los análogos de reservorios de hidrocarburos en esta formación en particular. Los resultados de estos estudios fueron publicados, especialmente los de afloramiento, de lo que vamos a hablar ahora, en el año 2015, en la revista de la Asociación Geológica Argentina, y, más recientemente, el estudio de los reservorios del flanco sur, con el modelo de subsuelo, en el análogo de subsuelo, en la revista, en el Journal of South American Air Sciences. Por lo tanto, los resultados están publicados, los pueden consultar cuando ustedes quieran. En relación al contexto geológico, estamos en el Aptiano. El Aptiano es una etapa de baja actividad estructural, en términos generales. La estructura general de la cuenca, en este intervalo, está dividida en las clásicas cinco regiones, en base a los estudios que se hicieron en la década del 90 por el grupo YPF, que publicados en Figari, por Figari en el año 1999, donde se reconoce un sector oriental, que tiene tres sectores, que se llaman flanco norte, centro de cuenca y flanco sur, la zona mayormente nor, noroeste, sur, sudeste, que representa la faja plegada de San Bernardo, y al oeste, en el cual predominan las estructuras compresionales, o por inversión tectónica, y al oeste, el flanco occidental, el sector occidental, donde tenemos estructuras extensionales, y con algunas evidencias no tan importantes, de inversión tectónica. Para este tiempo, la mayor parte del registro, digamos, de lo que corresponde a los depósitos de subsuelo, están en el sector oriental, con afloramientos en el ámbito al sur de los afloramientos del Código del Senguer, aquí en este punto, donde se le reconoce la formación Castillo, como una prolongación en el subsuelo, y en los afloramientos que se ubican en la Sierra de San Bernardo. Bueno, algunos puntos, o cosas importantes, en relación a la mina del Carmen, tienen que ver con que, bueno, esta formación fue definida en el año 1968, y representa depósitos de sistemas fluviales con una proporción de ceniza relativamente alta, los componentes volcániclásticos representan un porcentaje elevado, del 70 al 80% en muchos casos, y esta particularidad la permite diferenciar de las unidades que están por debajo y por encima, porque tiene una característica coloración en las descripciones del cutting, o por los perfiles que son, manifiestamente, mucho más nerviosos en el registro eléctrico. Esta formación produce más o menos el 10% de los hidrocarburos de la cuenca, actualmente, aproximadamente, y tiene dos tipos de reservorios, que son canales fluviales, o fajas de canales fluviales, y algunos horizontes de tobas que están alteradas, que tienen modificaciones diagenéticas importantes. Estos dos tipos de reservorios están limitados por material volcániclástico, como comentábamos recién, y que conforman el sello de los reservorios. Y la unidad es equivalente a la formación castillo, que también es del albiano, es la que aflora extensamente en la Sierra San Bernardo, de hecho, es la unidad que más aflora, porque las tobas son materiales muy consolidados, muy resistentes a la erosión, y por lo tanto, están muy distribuidos, y conforman la unidad que está mejor representada en la Sierra San Bernardo. Al menos en extensión, los aflorentos no son muy buenos. En el subsuelo, esta unidad tiene varios desafíos, se puede poner, digamos, porque son una serie de temas que hacen que sea complejo su desarrollo. El primero tiene que ver con que la gran extensión que tiene la unidad hace que en diferentes sectores de la cuenca el escenario estructural sea muy diferente, y por eso se modifica o se complica, digamos, la extrapolación de los resultados que se pueden tener en un yacimiento específico, cuando uno se mueve hacia otros sectores de la cuenca. Por lo tanto, al tener una distribución tan grande, y una estructuración, como vimos recién, este oeste muy marcada, eso genera que haya muchas diferencias entre diferentes partes de la cuenca. El segundo es que los reservorios de hidrocarburos tienen, en su gran mayoría, unas dimensiones que están por debajo de la resolución vertical disponible en la sísmica actualmente en la cuenca, salvo algunas excepciones. Esto hace que en muchos casos los estudios sísmicos sirvan para proponer el marco en el que se desarrollan estos yacimientos, pero es difícil hacer una visualización utilizando geomorfolosía sísmica de los mismos. El tercer elemento tiene que ver con la falta de horizontes distintivos. No hay, digamos, al tener una proporción tan alta de ceniza volcánica, la presencia de ceniza no es un criterio que permita hacer correlaciones, por lo tanto, que a veces se utiliza la proporción de ceniza para los niveles de toa como horizonte de correlación. Al ser tal alta la proporción, es muy difícil que algún horizonte pueda ser seguido por distancias muy grandes, y por lo tanto, muchos horizontes que se pueden seguir a escala de yacimientos, que se pueden seguir y sirven para hacer subdivisiones internas de Mina del Carmen, cuando uno se mueve a zonas adyacentes de unas decenas de kilómetros, me refiero aproximadamente, ya se pierden. Entonces eso también ha complicado un poco el armado de un armazón interno dentro de la formación Mina del Carmen. La presencia, entonces, de abundantes partículas volcaniclásticos hace que sea incluso a veces difícil diferenciar si estamos en fajas de canales o en ambientes de planicie, porque los componentes que están en la planicie y adentro de los canales muchas veces son compartidos. O sea, hay una proporción importante de componentes finos derivados de volcanismo distal, que cae la ceniza en las planicias y después se retrabaja por los sistemas fluviales. Entonces eso complica también a veces incluso la identificación de las zonas canalizadas. Y esta abundancia de ceniza hace que las características petropeísticas sean relativamente pobres. O sea, en general se requiere estimulación hidráulica para que los reservorios de esta formación sean productivos y generen beneficio a la empresa una vez que los perfora. Estas características, entonces, hacen que sea compleja su análisis o por lo menos su desarrollo y la búsqueda de criterios que sean unificadores a lo largo de regiones grandes. Este es el mapa de Fitcherall del año 90 redibujado, en el cual se presenta la distribución general de espesores de la formación. Fíjense que aparecen los valores en kilómetros, o sea, acá se tendría 2.200 metros la unidad en la parte central de la cuenca, en la zona más deprimida. Y si nos movemos tanto hacia el flanco sur como hacia el flanco norte, esta distribución de espesores se hace mucho menos importante. O sea, van reduciéndose a la manera de un plato de sopa, más o menos elongado en sentido este o este, con algunos altos y bajos localmente, que están reflejando de alguna manera la herencia estructural que ha quedado de D-129, de la época de depositación de D-129, que a su vez es una topografía, a su vez heredada de la parte más antigua de la cuenca, que es el relleno neocomano, con lo cual nosotros tenemos acá, entonces parece una cuenca bastante amplia, grande, muy extensa, con altos y bajos, pero que tiene un diseño más o menos centrípeto. Lo interesante es que, o con un elemento que es importante, es que tanto en el flanco norte como en el flanco sur, la proporción de canales es baja en general. O sea, estamos hablando de un porcentaje que va en el flanco norte entre 13 y 24%, y en el flanco sur entre 10 y 20%. Estos valores son relativamente bajos, o sea, quiere decir que tenemos por lo menos un 80% de fracción fina, que está constituyendo las planicias de esos sistemas fluviales, y que hace que nuestros sistemas se puedan considerar como un sistema de alta acomodación. Esto quiere decir que tenemos una proporción de planicie relativamente alta, varias veces más alta que la de los canales, y que estos niveles, entonces, en general, están desconectados entre sí, no conforman unidades hidráulicas muy eficientes a escala semiregional, porque la proporción de canales es relativamente pequeña. Estos son un corte, un corte del flanco sur, en el sector ubicado al sur de Caleta Olivia, aquí está la ciudad de Caleta Olivia, el corte está marcado en rojo, tiene aproximadamente 60 kilómetros, y está en lo que se conoce como el flanco sur, este sería el límite del flanco sur hacia el centro de Cuenca, y aquí estaría el límite con la faja plegada de San Bernardo. En estas posiciones, entonces, lo que nosotros tenemos es una unidad que está marcada entre estos horizontes verdes y azul, está la formación mina del Carmen, y acá lo que se ve, básicamente, es una unidad muy continua, muy extensa, potente, potente en el sentido que tiene alrededor de 300 metros, y los niveles que aparecen como patadas marcadas en rojo y en azul, hacia la derecha y la izquierda respectivamente, son los niveles de arena, o sea, que tenemos picos identificados de arena que son relativamente poco importantes en relación a la cantidad de material fino. Esta distribución de espesores, más o menos tabular en el flanco sur, cuando uno se va y llega a esta posición y se fija qué ocurre desde ese mismo lugar hacia el norte, lo que ve es que la unidad se engrosa, este es el pozo que vimos antes, en el extremo, este sería el pozo que está en este punto, y cómo se va engrosando hasta el centro de cuenca. Fíjense cómo aumenta de forma muy importante el espesor y la profundidad a la que se encuentra el techo de mina del Carmen, y también aumenta la proporción o la cantidad de arenas, al menos, que se van reconociendo en las diferentes posiciones. O sea que aquí tenemos, además, una serie de escalones, que estos escalones tienen actividad extensional, esa actividad extensional ya había sido identificada también desde fines del siglo pasado como actividad tectónica sinextensional por Figari en el año 99 y después también por otros estudios tanto de superficie como de subsuelo. Para el sector norte de la cuenca, en la zona que corresponde al yacimiento Cerro Dragón, se ha propuesto esta subdivisión para la formación, que tiene tres partes, que se llaman mina del Carmen A, B y C, en orden ascendente, y lo interesante en este lugar en particular es que, utilizando algunos perfiles, se pudo identificar, y se publicó en el año 2011, un tipo de fase, un tipo de reservorio que está asociado a procesos de disolución en la planicie subacua. O sea, en principio, lo que se ha identificado son niveles potentes de más de 40 o 50 metros de espesor de ceniza volcánica que tiene procesos de disolución que han ocurrido aparentemente en la etapa temprana de enterramiento. O sea, la ceniza, al ser un componente inestable, puede disolverse en condiciones superficiales y también durante el enterramiento, y eso genera porosidad adicional que luego se rellena con hidrocarburos y conforman actualmente reservorios de gran importancia. Estos niveles están caracterizados en el área del Cerro Dragón por intervalos en los que hay niveles altos de uranio de los perfiles de rayos gamma espectral que coinciden a dodenas muchas veces con niveles muy bajos de potasio. O sea, tenemos disolución de los componentes que tienen potasio, el felespato potásico, algunas micas, y eso sumado a la incorporación o la precipitación posterior de los componentes en un ambiente anóxico, en un ambiente con más escasa circulación de agua y oxígeno permite que se generen reservorios que se constituyen antiguas planicias tipo humedales o mallines, lo que se conoce como un wetland, en parte. Estos lugares han sido específicamente caracterizados como depresiones, zonas deprimidas cercanas a altos, estructurales, que conforman posiciones cercanas a lo que podrían ser o mallines en algunas zonas semiáridas o en otros lugares digamos adyacentes a las zonas de transferencia del sistema fluvial se producen depresiones a lo largo de la red drenaje o en los márgenes en las cuales se producen suelos inundados y en esos sectores se producen todos estos procesos en un ambiente con poco oxígeno. Entonces tendríamos además de los procesos de, digamos, de los reservorios que están asociados a canales fluviales un segundo tipo de reservorio que se dio en llamar el F1 que estaría vinculado a este tipo de proceso en un ambiente de planicia inundación. Este es un contexto estructural de ese sector del yacimiento Cerro Dragón durante la depositación de Mineral Carmen y fíjense están colores diferentes estos están en metros son mapas isopáquicos y lo que hay son cuatro mapas uno para el MEC-A MEC-B MEC-C y MEC-D en estos mapas lo que se muestra es cómo fue cambiando la configuración geomorfológica o la paleogeomorfología en base a la mayor preservación o menor preservación del espesor de esos intervalos en este área en particular. Lo que se ve comparando las diferentes formas que tienen los mapas el MEC-D perdón la sección Tobacio la sección baja de bajo barrial en la figura D ya correspondería bajo barrial pero fíjense cómo a lo largo entre el MEC-A B y C se va produciendo una modificación de la geomorfología que hay en ese sector y las flechitas blancas están indicando las direcciones de transferencia o las direcciones en las que el flujo se movería en ese contexto geomorfológico por lo tanto un aspecto que se ve a partir de estas figuras es que nosotros tenemos un contexto geomorfológico que va modificándose rápidamente durante el albiano producido básicamente por la actividad tectónica tensional de fallas normales que ocurre en diferentes sectores de la cuenca particularmente acá en el yacimiento Cerro Dragón estas modificaciones en la geomorfología condicionan las rutas de sedimento y van haciendo que se vayan modificando las posiciones y la organización de las redes de drena bueno finalmente un comentario breve incompleto también porque hay muchos trabajos que se han desarrollado sobre este tema tiene que ver con la organización general de las redes de drenaje si esta es una figura tomada en trabajo de Foster y Yovín del año 2008 presentado en un congreso de exploración de hidrocarburos donde se muestra la organización general de las redes de drenaje obtenida a partir de figuras sísmicas identificadas en subsuelos en los cubos sísmicos lo que se ve es acá están los planeamientos de la Sierra San Bernardo y se ve una red de drenaje mayormente que va hacia el sudeste o hacia el sur en las zonas más cercanas aquí donde se propone un depocentro ubicado más hacia el sur estas posiciones indican una red de drenaje que va atravesando de manera oblicua la Sierra de San Bernardo en ese momento no era una sierra positiva era una zona de menor espesor relativo pero no conformaba un relieve que limitara las direcciones de flujo principales de la red de drenaje y para las zonas norte y sur se proponen entonces aportes desde la zona sur para el flanco sur y desde la zona norte para el flanco norte en un sentido transversal a la estructuración y en el sector que corresponde al este de la flaja plegada las estructuras más o menos siguen la orientación que tienen las estructuras antiguas entonces estas redes de drenaje se han mejorado en los últimos años y permiten entender un poco mejor cómo están organizadas en diferentes posiciones los sistemas de drenaje para la formación mina del Carmen bueno con esto completamos un poco entonces un pan de hallazos vamos ahora a ver las características que tiene un análogo fósil que es la formación castillo esto es una síntesis en esta síntesis lo que voy a presentar son las características que tienen siete localidades aproximadamente mostrando brevemente qué aspecto tiene en cada lugar esta es la distribución general de espesores en el norte la unidad tiene un espesor muy pequeño aquí tiene 30 metros 31 metros en realidad en el punto G que sería el cañón tronador y a medida que nos vamos moviendo en esto que nosotros hemos llamado la región sur porque se trata de un sector bien restringido que estuvo durante todo el Aptiano durante todo el intervalo de depositación ha sido parte del límite de la cuenca prácticamente recuerden que esta unidad tiene 2200 metros por lo menos en el subsuelo o sea que aquí tenemos todo este intervalo de tiempo concentrado en 30 metros y de esta región hay tres regiones más que son la 2, 3 y 4 y que van mostrando variaciones sistemáticas del espesor hacia la zona sur de la cuenca o sea nos estamos moviendo hacia una zona donde se va aumentando el espesor y se van modificando también las características que tienen los sistemas fluviales en cada uno de esos sectores lo que voy a lo que bueno entonces en este contexto nosotros tenemos una serie de regiones geográficas que tienen diferencias en su espesor al menos y si uno quiere ver cómo está constituida la formación se puede hablar que en la la formación tiene una serie de unidades que corresponden a las planicias de inundación que son la que está indicada como LA1 aquí que son básicamente planicias subaéreas y en algunos casos planicias subacuas y en la forma de lagunas o pequeños lagos o depositados en diferentes sectores está además hay depósitos también de planicia proximal los depósitos de planicia proximal pueden reflejar canales de crevás de desbordamiento depósitos de albardón y depósitos asociados lóbulos de desbordamiento y estos depósitos conforman si uno se fija en la figura de abajo una proporción que está entre el 4 y el 8% aproximadamente y por último las unidades que son la 3, 4, 5 y 6 serían todas las unidades clásicas que se reconocen o sea todos los depósitos que conforman los análogos de los potenciales reservorios que podrían en el subsuelo en este contexto o con este tipo de subdivisión acá nosotros hemos identificado canales de baja sinusidad y entrelazados que representan más de la mitad los canales de baja sinusidad son característicos de la formación más de la mitad del registro consiste de sistemas de baja sinusidad algunos canales son solamente entrelazados hay depósitos de manera bastante importante asociados a flujos que tienen una gran cantidad de matriz y de clastos en transporte desorganizados que lo hemos llamado matflow que son flujos densos básicamente o hiperconcentrados y que representan aproximadamente un tercio de todo el registro depósitos asociados a flujos no encausados que representan más o menos el 10% de todos los canales que hemos medido 290 es el número total de canales que se han analizado en este estudio y algunos niveles de ceniza que parecen niveles tabulares estratales que uno los podría confundir en el campo con niveles de planicia y inundación en realidad reflejan el retrabajo de materiales en canales pequeños de planicia pero tienen una distribución relativamente alta entonces estos grupos de canales entre el 3 y el 6 representan en diferentes posiciones aquí estamos en la Sierra del Castillo Sierra Silva las pulgas en la antigüedad de papelía del Kodelsengen valores que van entre el 11 10 11% y el 20 21% esta es la proporción bastante similar a lo que se ve como proporción de canales en el flanco sur de la cuenca o en el flanco norte o sea con valores entre el 10 y el 20 son más o menos comunes este es el aspecto que tienen las planicias de inundación en la zona este es en el Kodelsengen acá lo que se ve es básicamente un intervalo con una gran cantidad de ceniza en niveles tabulares blancos que se ven marcados acá esos niveles están muy bioturbados aparecen como cornizas y aparecen estos niveles que están marcados con rojo que son los niveles que tiene la pila accresionarios la pila accresionario es el único criterio que nosotros conocemos al menos para identificar planicias subaéreas la pila es un componente que está la ceniza viajando en el aire en la atmósfera y cuando se producen lluvias contemporáneas esas cenizas se empiezan a crecionar por la tracción electrostática y comienza a aumentar de peso y eso hace que caiga y a medida que va cayendo va aumentando de tamaño y al caer en la planicia de inundación si la planicia es subacua se desarma inmediatamente y si no queda preservada con esas formas y ahora vamos a ver una foto pero bueno sería un criterio para identificar planicias subaéreas también está en varios lugares este es el aspecto que tienen los lapili son esas formas redonditas que aparecen en niveles de ceniza y que es un indicador de que eso ha sido un nivel primario por otro lado digamos además tiene ahí algunas evidencias de raíces también y bueno diferentes grupos de trazas también preservados en diferentes afloramientos es muy abundante la perturbación en la planicia inundación en general si en otros sectores hay algunos rasgos que nos dejan ver que ha habido un nivel de agua más o menos digamos no muy potente pero más o menos estable si que ha permitido la preservación de organismos aquí se muestran gasterópodos y barbifauna si de dos grupos diferentes y esos niveles están entonces una especie como de coquina retrabajada si en algunos sectores que tienen evidencias de ondulitas si ondulitas simétricas que indican que ha habido una profundidad de flujo relativamente pequeña pero no son tan importantes no son tan distribuidas y de hecho el contenido micropaleontológico de esta formación es muy muy exiguo casi no hay nada los depósitos de planicia proximal se reconocen por su asociación con las fajas de canales niveles de este tipo donde se ven unidades estratificadas por debajo de canales principales o cuerpos tabulares o a veces lobulados que se encuentran englobados entre facis más finas que representan los depósitos de lóbulos de desbordamiento o algunos canales chicos ubicados adyacentes a otros canales de mayor tamaño como estos que se ven aquí los dos de abajo que indicarían la presencia de pequeños canales de desborde cerca de un sector del canal principal y los canales más importantes para este intervalo entonces dijimos que son de baja sinusidad acá tenemos una serie de esta foto para mostrar estas superficies inclinadas que son las que se ven aquí al costado sería la superficie de una barra que está ubicada en el borde del canal y el canal sería esta parte que está aquí deprimida que estaría en esta posición aproximadamente entonces tendríamos la presencia de canales no demasiado grande fíjense la escala esto debe tener dos metros de espesor aproximadamente y unos 15 unos 50 metros de ancho en este caso entonces tenemos canales en general multiepisódicos pequeños con espesores relativamente pequeños que tienen estructuras extractivas de diferente tipo artesas como se ve acá pequeñas estructuras de bajo ángulo a veces macroformas también pequeñas o muchas veces se ve también y es muy común el reflejo de la superposición de canales dentro de una faja de canal canales en general tienen dos o tres eventos de relleno son multiepisódicos la mayoría y sus espesores van entre los dos tres metros y hasta los ocho metros algunos canales son entrelazados como este que se ve acá y lo que se ve es el depósito de una barra en esta parte y arriba el canal que se superpone y en este esquemita de arriba están mostrados los datos de paleoflujo para el sector correspondiente a la barra y al canal adyacente que está de este lado y al otro fíjense que los canales tienen direcciones con respecto a la dirección de crecimiento de la barra que no son paralelos sino que son divergentes por lo tanto nosotros estaríamos esquemáticamente en una posición de difluencia con el flujo de un canal yendo en una dirección y el otro alejándose con respecto a la dirección de crecimiento de la barra este es un criterio para identificar en qué parte de una barra en un sistema entrelazado nos encontramos el tercer grupo el tercer grupo de depósitos que son los depósitos asociados a flujos densos o hiperconcentrados con una carga muy importante de material en transporte es muy importante en el sector norte de los afloramientos y aquí muchas veces se reconocen depósitos muy desorganizados cubriendo niveles que son laminados que pueden representar lagunas incluso en los cuales se presenta esta carga muy desorganizada entonces que puede perder ir perdiendo carga hacia arriba y da lugar a un flujo hiperconcentrado pero tiene en general mucha carga gruesa esto no está muy bien no selecciona bien tiene mucha matriz y cuando uno se fija muchas veces los canales tienen clastos que son angulosos o están incorporados en algunos niveles solamente y todo el resto del paquete es una masa de ceniza que muestra que ha tenido muy poca capacidad de selección o que la carga ha llegado de manera súbita ha retrabajado todo de manera más o menos general y luego deposita los materiales este tipo de procesos es muy frecuente en aquellos sistemas de drenaje en los que hay una descarga muy importante o variaciones de descarga muy importante y en general indica redes de drenaje que no están muy bien organizadas con flujos que son más o menos muy episodicos con mucha capacidad de carga en periodos cortos y luego probablemente un retrabajo muy poco importante esto habla que hay mucha episodicidad en la descarga básicamente tanto por el hecho de que los clastos no están retrabajados como por el tamaño de los clastos que permite mover clastos muy grandes depósitos además asociados a flujos no encauzados también se reconocen en diferentes posiciones característicamente estos niveles tienen laminaciones paralelas a veces se le ven ondulitas también cuando se produce la etapa desaceleración de flujo y muchas veces también tienen numerosas superficies de erosión en estos paquetes como este que se muestra acá en este esquema donde se ve un paquete que tiene unos 2 o 3 metros de espesor que tiene 3 canales superpuestos dos de ellos con desarrollo de laminaciones muy continuas muy extensas las láminas se pueden seguir por varios metros las láminas individuales los paquetes con laminación por decenas de metros que luego hacia arriba pasa un canal más pequeño digamos pero con estructuras más reclusadas y ese tipo de cosas en general son en las clasificaciones que se usan para canales asociados a flujos desconfinados sería una depositación poco canalizada en general o sea los niveles son bastante extensos y bueno tienen una continuidad lateral importante y en general carecen de estratificaciones internas salvo algunas superficies de corte o localmente en algunas zonas deprimidas que se puede reconocer un poco más de turbulencia del flujo y la presencia de estratificaciones entrecruzadas pero en general este es el aspecto que tienen los niveles paralelos la laminación se puede seguir por decenas de metros y en algunos sectores la parte de arriba donde se ve el canal y unos planos inclinados con un relleno bastante grueso que indicaría el último evento de relleno el último tipo de material de depósito son los niveles que derivan de los canales aquí y se extienden por niveles tabulares más continuos que parecen toas y cuando uno los va a mirar se le ven estructuras extractivas se le ven estratificaciones y tienen una cantidad de clastos desorganizados de diferente tipo que indican que han sido removilizaciones una especie de un flujo desconfinado que es muy rico en ceniza si uno mira todos estos depósitos y los compara en diferentes posiciones en diferentes regiones se va a dar cuenta que al movernos geográficamente dentro de la Sierra San Bernardo hay diferentes proporciones de cada uno de estos materiales lo que está pintado en color naranja por ejemplo que están todos los afloramientos son los depósitos asociados a flujos no encausados o sea que en diferentes lugares fíjense que abajo dentro de cada localidad hay un número que refleja la cantidad de canales que se analizaron en esos lugares entonces se ve que una proporción importante entre el 10 y el 20% refleja condiciones de flujos desconfinados en el ambiente de planicia y el color naranja perdón el color verde lo que está mostrando son aquellos canales que están vinculados aquellos depósitos que están asociados a flujos poco fluidos sería así o que tienen una proporción de ceniza muy alta y condiciones de transporte poco organizadas fíjense que en la zona norte es muy importante cerca del 60 al 50% y a medida que nos vamos moviendo hacia el sur esa proporción se va reduciendo hasta que finalmente al llegar al Codelsenger todos los canales o prácticamente la gran mayoría son canales de baja sinuosidad lo que es interesante acá entonces que estamos viendo que hay una variación espacial en las características de los canales que esas proporciones van modificándose geográficamente por lo tanto no es muy sencillo buscar un análogo un único análogo de esta formación porque en diferentes posiciones de la cuenca el sistema va modificando su organización interna entonces de esto se deduce además que la complejidad que tiene la formación es muy alta porque comportamientos diferentes o tipos característicos de procesos que generan depósitos operan en una misma región o sea en un lugar en particular hay varios elementos diferentes varios canales con características diferentes si uno hace un estudio por ejemplo esto ya lo hemos hecho a partir de las mediciones que hemos tomado con Nicolás Foix y con José Alar en diferentes años en la Sierra San Bernardo y ahora se compara en esta figura las dimensiones que tienen los canales de diferentes sectores si ustedes miran acá en la de abajo aparecen los tipos que vimos recién los canales de baja sinusidad entrelazados los asociados a flujos poco diluidos y a los flujos no encausados si uno mira esta distribución es bastante compleja hay tipos diferentes de canales con poblaciones solapadas y como se ve en la figura de arriba donde están las flechitas rojas si uno va desde la zona norte en la Sierra de Castillo y moviéndose hacia el sur los espesores promedio van aumentando entre 1,29 2,57 y 2,89 o sea hay una tendencia que los canales hacen más más potentes hacia el sur y lo mismo ocurre con el ancho fíjense 49 metros de acá 94,114 o sea en ese sentido la geometría general que está definida en este caso por las relaciones WT se va haciendo digamos se convierte en invariante fíjense que estos valores en promedio son 47 43 42 o sea que nosotros estamos cambiando espacialmente tanto la conformación que tienen los canales o sea de qué tipos de canales son está cambiando la geometría pero las relaciones geométricas en promedio de toda la población se mantienen más o menos inalterables y esto es un dato importante porque en general en el subsuelo es difícil hacer estimaciones del ancho que tienen los canales o las unidades que funcionan como reservorio pero en los afloramientos lo que se ha visto es que esa relación entre espesor y ancho en promedio se mantienen más o menos constantes bueno finalmente para la tercera parte de esta charla tiene que ver con un ejemplo de un de un reservorio que se identificó en el flanco sur y del cual se obtuvo una buena cantidad de información a través de geomorfología sísmica y con eso se pudo construir un análogo e identificar un análogo actual de ese reservorio la posición del flanco sur aquí en el flanco sur del yacimiento cañón seco se encuentra en este lugar aquí lo que nosotros vamos a hacer básicamente es presentar muy brevemente cómo se trabaja o cómo se identifica un análogo y para ello lo que se debe conocer es la geometría del reservorio la geometría del reservorio es compleja de definir en principio uno puede trabajar intentando obtener la potencia que tiene la faja de canal a partir de los datos de los perfiles con eso se saca el espesor permeable o el espesor que corresponde a el nivel de arena que correspondería a la faja de canales y también se puede hacer utilizando coronas donde ya hay un registro más continuo de roca y ese registro permite definir las características que va a tener la faja de canal si es un solo evento de gran tamaño si son muchos apilados etcétera por otro lado está el tema del ancho de la faja de canales la determinación del ancho de la faja es muy compleja a veces se hace y es la menos precisa a partir de la correlación de los datos de los perfiles entre pozos que están cercanos en otros casos se utilizan análogos de afloramiento como podría ser este el caso para establecer que ancho pueden tener los reservorios o se puede usar ecuaciones empíricas que se derivan del estudio de ríos actuales en la ríos actuales se han podido tomar o se puede medir directamente la geometría se puede medir la profundidad de flujo el ancho la longitud que tiene el cauce en un tramo y a partir de ahí se pueden hacer estimaciones para relacionar la potencia que tiene el sistema canal barra el story con la potencia máxima del paleocanal el ancho del canal y a partir de ahí el ancho de la faja de canal o un cuarto caso para hacer este tipo de determinaciones podría ser hacer una estimación directa a partir del análisis de amplitud en time slice o en horizon slice en diferentes intervalos entonces en el caso que voy a comentar lo que se hizo fue aquí en este sector en este sector del flanco sur identificar un cuerpo meandroso ese cuerpo meandroso fue identificado a partir del análisis de amplitud después utilizando algunas otras herramientas de visualización dentro de la parte digamos de la parte intermedia alta de la formación mina del carmen en este sector en particular entonces lo que se veía era una forma de este tipo donde se alcanza a ver aquí en color oscuro una morfología más o menos definida que indica la posición del meandro y una serie de datos de pozos que ya se habían perforado que mostraban o que permitían tener la distribución o las características que había tenido el desarrollo de ese reservorio en particular entonces el corte que está aquí un corte que va a cortar entonces dos posiciones a este meandro y muestra este tipo de arreglos aquí se alcanza a ver una posición de corte del canal aquí está la otra y por aquí debería estar la otra que aparece en la parte final entonces a partir de aquí aquí están los horizontes y el tope de mina o horizontes que se usaron para definir esta morfología y algún horizonte también con el que se colgaron todos estos datos la visualización entonces permite permitió digamos hacer una transformación en profundidad y acá se alcanza a ver que esos valores van entre el 10 y cerca de 20 metros en esta posición esta es la forma que tiene el canal aproximadamente utilizando las transformaciones que permite la sísmica y esta forma permite ahora digamos reconocer una serie de formas globuladas acá afuera en la zona externa del meandro que responden a la morfología que se ve en los crevas play en los depósitos asociados a desbordamiento y después bueno todos los datos que están sobre lo que correspondería a la barra básicamente y a la posición del canal la parte más potente del canal es la zona exterior que es lo que ocurre clásicamente cuando los meandros migran por expansión cuando el meandro se va expandiendo la parte exterior del meandro es la que profundiza más entonces genera un depósito que es más potente en general esta es la distribución de perfiles de pozo los pozos muestran en muchos sectores estas formas que tienen que tienen la geometría en bloque digamos o a veces se ven morfologías más cerradas que responderían a eventos de planicie este mismo esquema mostrando tres formas características picos múltiples en este sector para el pozo 2027 esta es la zona donde estaban los crevas aproximadamente una zona de centro de canal o de canal donde se ven dos canales apilados que estaríamos en esta posición central y aquí en la zona que queda entre las dos entre la zona digamos intercanal donde se ven ciclos grano crecientes probablemente relacionados con desbordamientos que se han prohibido produciendo a partir del canal principal por la morfología que tiene el canal la dirección de flujo es desde esta posición hasta esta posición esta sería la forma que se vive bueno un poquito haciendo un breve comentario en relación a cómo se obtienen algunas medidas aquí hay lo que tienen es una serie de datos geométricos obtenidos a partir de la morfología que se tiene del meandro aquí se puede ver se puede medir en un meandro ideal la longitud de onda también se puede medir la amplitud aquí el ancho que tiene la faja de canal va a estar dado por la amplitud el ancho del canal en sí dentro de esta faja se puede obtener se puede medir a mano digamos y también se puede medir el radio de curvatura y ahí definidos a partir de ahí los puntos de inflexión que son las zonas donde la curvatura cambia de polaridad estos datos que se pueden algunos de ellos se pueden obtener directamente teniendo una buena imagen sísmica permiten utilizar toda esta serie de relaciones que están aquí abajo estas son algunas es una selección de una buena cantidad de relaciones que ha hecho por ejemplo Williams propone una serie como de 40 ecuaciones para ríos actuales que se pueden extrapolar y nosotros hemos seleccionado esta en función de los datos que teníamos o que pudimos obtener del meandro que estaba en subsuelo a partir de ahí se seleccionan las ecuaciones que nos sirven y se van haciendo diferentes extrapolaciones para obtener el área de la sección transversal cuando el canal está lleno el ancho que tiene el canal la profundidad de flujo promedio también se puede calcular la descarga haciendo una estimación de que velocidad necesitamos nosotros para hacer migrar formas de duna que va entre 0.5 y 1 metro por segundo se puede usar 0.75 también se puede estimar hacer un ancho digamos a partir de otro de ese dato por ejemplo de profundidad de flujo se puede hacer un ancho de canal se puede estimar o hacer una estimación del porcentaje de arena arcilla en función de digamos la relación entre el ancho del canal y la profundidad de flujo que es este parámetro f entonces a partir de ahí con esos datos que son todos geométricos y que tienen que ver con la la composición de lo que se está moviendo uno puede obtener otros parámetros como son la paleopendiente con eso puede obtener finalmente haciendo una serie de ecuaciones más puede llegar a obtener cuál es el área de drenaje o sea que uno puede a partir de una morfología obtener un dato de caudal por ejemplo aquí y un dato de área de drenaje de ese río en particular que son dos parámetros muy útiles si uno tiene o tiene con qué comparar o puede usarlos para comparar y determinar un análogo que responda a esas características del sistema bueno la aplicación entonces de en este caso descomposición espectral y otros atributos permite reconocer un canal meandroso con una sinusidad muy alta más de tres que tiene formas en las que van expandiéndose el canal va migrando por expansión y a su vez va aumentando su longitud en el tramo distal son varios eventos y se puede tomar el que esté mejor nosotros hemos tomado uno que esté mejor para hacer la medición de todos estos parámetros aquí se muestra ese ejemplo ese dato acá se puede obtener se pueden hacer mediciones sistemáticas del ancho del canal en particular se puede hacer la medición de la longitud a lo largo del tramo central se puede hacer entonces la medida de la longitud de onda y la amplitud o el ancho de la faja de canales con esos datos uno puede obtener todos estos datos se saca la sinusidad y se va a las ecuaciones se van incorporando estos datos en las ecuaciones y con esos datos en las ecuaciones se van obteniendo diferentes parámetros que nos dan idea de que profundidad de flujo tenía que descarga puede tener y demás aquí están esas ecuaciones todas las ecuaciones lo que nos van a ir mostrando utilizan algunos parámetros por ejemplo esta ecuación de área aquí arriba utiliza solamente la longitud de onda del meandro esta de aquí usa el mismo valor entonces en base a ese valor en base a ese dato que nosotros lo pudimos medir uno va obteniendo datos por ejemplo del ancho del canal la profundidad de flujo ahora si usando la ecuación de la longitud de onda del meandro nosotros llegamos a un valor de ancho de canal que da 171 metros nosotros manualmente podemos medir eso porque podemos hacer mediciones perpendiculares en la misma en la misma agencia sísmica para obtener un ancho y ese ancho nosotros nos da 192 metros si esto se obtiene manualmente entonces con una velocidad de 0.75 y un área que puede estar sacada por la profundidad de flujo que es 455 por el ancho si podemos usar el ancho real que el que pedimos nosotros nos dan un valor de caudal si de 655 metros cúbicos si por otro lado utilizando nuestro dato de ancho de 192 metros nosotros podemos obtener si podemos calcular cuál va a ser la profundidad de flujo que va a tener ese cauce usando esta ecuación si y ese valor nos da 456 si 456 es muy parecido a 455 que se obtuvo con otro dato con otra medición que no tiene nada que ver son independientes si o sea que de alguna manera son datos que se pueden contrastar y que dan valores comparables bueno haciendo todo este juego de ecuaciones si llegando hasta esta posición se puede obtener el área de drenaje que era un dato que nos interesaba conocer en base al tamaño que tenía el meandro si un meandro que tiene casi 3 ancho 3 kilómetros de ancho si de su de su zona de migración tiene responde a una red de drenaje relativamente grande el valor que nos ha dado entonces es de 43.000 kilómetros cuadrados si o una longitud total del cauce de 800 kilómetros si esto da un canal que pertenece a una red de drenaje relativamente grande dentro de la cuenca un aspecto importante es que estos dos datos si se pueden entonces comparar con bases de datos actuales si o sea haciendo un usuario en esta página de la NASA uno puede obtener una base de datos disponible te la envían por mail en la que existen o se han compilado todos los datos de descarga de más de mil ríos donde hay estaciones hidrometeorológicas que monitorean el caudal uno obtiene un registro continuo del caudal de ese río y sabe está el dato de cuál es el área de drenaje aguas arriba de esa posición entonces en esta base de datos de más de mil ríos nosotros lo que hicimos fue entrar con estos dos variables que son la descarga la descarga calculada de manera bastante elemental y el área de drenaje utilizando estas ecuaciones entonces lo interesante fue que cuando hicimos ese filtrado dijimos bueno vamos a filtrar los datos que tengan caudales entre 600 y 800 metros cúbicos segundos y redes de drenaje de 40 a 45 mil al hacer ese filtrado de los más de mil datos que había en esa base de datos quedaron estos 9 esos 9 9 ejemplos 9 posibles que tenían monitoreos durante un par de años algunos poco confiables y otros por 70 80 años entonces bueno se hizo una rápida revisión de las posiciones que tenían estas ideaciones hidrometeorológicas y se identificó un análogo en la cuenca del Ebro los que están en Canadá que eran los más interesantes a primera vista por estar en un basamento muy antiguo los patrones de drenaje están muy condicionados por la estructura y eso genera unos patrones que son muy alejados de lo que es un meandro entonces aquí en la cuenca del Ebro la estación hidrometeorológica está en esta posición se utilizó un radio de búsqueda de 25 kilómetros en todos los casos y en esta posición se encontró un análogo y el análogo tiene este aspecto tiene alrededor de 8.000 metros entre sector y sector a lo largo de una longitud de onda una amplitud de 3.120 metros y una longitud de onda de 2.300 metros el ancho medido en este tramo se hicieron mediciones transversales en esta posición es de 158 metros lo interesante es que acá uno con los valores de caudal o sea uno tiene un registro de cómo fueron esas variaciones en el tiempo y se puede ver que este es un sistema que es estacional que tiene variaciones importantes de descarga en ciclos más o menos regulares o por lo menos era así hasta que se instaló la represa de mequinenza pero tiene una variación de descarga estacional esta es la figura comparada entre los dos casos de los dos fíjense las morfologías son muy parecidas los tamaños son muy parecidos las dos figuras están en la misma escala la sinusidad es casi igual y cuando uno compara estas dos figuras o estos dos ejemplos se fija por ejemplo esto tiene una longitud a lo largo del canal de 8.020 metros y en el subsuelo 8.500 2.317 metros versus 2.367 el ancho de la faja de canales de 3.120 versus 3.290 el ancho del canal cuando va lleno es de 158 versus 192 y usando ecuaciones 171 y la descarga promedio perdón las 6.55 acá no 6.45 y 7.48 y el área de drenaje de 43.000 y 40.000 este es un análogo muy bueno en el sentido que los parámetros geométricos y los parámetros hidrológicos son comparables son muy parecidos entre sí y eso hace que el análogo sea robusto en el sentido que tiene no solo la forma no comparte la forma sino también los datos que responden a cómo era el sistema fluvial o cómo se generó el sistema fluvial entonces finalmente para concluir esta charla quiero comentar que en base al uso de ecuaciones o bases de datos de descarga y área de ríos actuales se identificó un análogo actual fuerte robusto de reservorios meandrosos de mina del Carmen en la cuenca de Legro que es una cuenca de Forela terciaria del cenosoico medio y que bueno es un análogo en el sentido de la forma que tiene el reservorio y no tanto el contexto estructural y de acuerdo a lo que yo conozco en particular y esto puede fallar como decía tu Sam es la primera vez a nivel global que se identifica un análogo actual de un reservorio guiado por el uso de estas técnicas en vez de la revisión exhaustiva de imágenes satelitales hasta encontrar una forma que me imite la forma que tiene el reservorio después otro aspecto que es muy importante interesante es que en general y esto considerando todo el desarrollo de esta charla dada la gran complejidad sedimentológica y la presencia de múltiples redes de drenaje algunas locales y otras regionales la identificación de un 1 con álogo para la formación mina del Carmen es improbable es muy improbable que eso no ocurra nunca y por otro lado los resultados que se van obteniendo abren una cierta discusión conceptual acerca de si es más útil generar un conjunto de modelos simples que muestren escenarios diferentes y cierta incertidumbre de su aplicación reflejando con mucho detalle cuáles son los factores de control más importantes o por otro lado generar un modelo o sea un número pequeño de modelos que estén en un contexto en un escenario mucho más amplio de esta manera se puede perder un poco de representación de cuáles son los elementos claves que sustentan el sistema geológico y si simplifica de alguna manera la complejidad segmentológica nosotros obviamente hemos optado por el primer caso generar un conjunto bastante amplio de modelos que puedan reflejar en diferentes posiciones qué es lo que está ocurriendo en el sistema y mostrar en este caso las transformaciones de esta manera bueno concluida la charla quisiera agradecer a Sinopec por la presentación o por autorizar la presentación de la información y a los colegas con los que he trabajado durante muchos años y mucho tiempo para recopilar todos los datos que hemos presentado en esta charla muchas gracias por su tiempo que tengan buen día